Buenos días mis queridos niños, mis queridas niñas, ¿cómo están? ¡Qué alegría el día de hoy que vamos a empezar! Ya empezó nuestras clases virtuales, ¿no es cierto chicos? Y hoy es nuestra primera actividad en video que yo estoy haciendo para ustedes chicos para que estén atentos y aprendan que vamos a enseñar el día de hoy. Chicos, hoy estamos martes 16 de marzo y como ustedes saben ya, somos del aula Respetuosos 2. Cinco, cinco años ya chicos y les voy a enseñar la Miss Ruth. Muy bien chicos, entonces el día de hoy vamos a empezar con algo muy interesante. Tienen que estar ustedes muy atentos para aprender. Todos están ustedes ahí atentos y muy alegres. Bueno chicos, para empezar el día de hoy nuestra clase, he traído acá una sorpresa. Miren chicos, es un sobre. Muy bien, es un sobre. ¿Y qué habrá dentro de este sobre chicos? Ah, un chocolate me dicen. ¿Qué más puede haber? Un juguete. Oh, ¿quieren ustedes descubrir qué hay dentro de este sobre? ¿Sí? Muy bien, ustedes me van a ayudar. Muy bien chicos. A ver, para descubrir qué hay dentro de este sobre, yo voy a dar unas pistas porque va a ser una adivinanza. Adivinanza. Ya, chicos, y ustedes me van a adivinar qué tengo acá. A ver, atentos. Es un utensillo de cocina, la cual ustedes lo tienen en su casita y les ayuda para comer, chicos, todos los días. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me dicen por ahí, chicos? A ver, Yaisa, ¿qué me dicen? ¡Ah! ¡Muy bien! Es una cuchara. Voy a buscar acá la cuchara. ¿Estará acá? ¡Ah! ¡Muy bien! Una cuchara. Lo voy a dejar acá. A ver, sigo otro más. A ver, chicos, es algo que nosotros lo podemos utilizar en nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? ¿En qué parte de mi cuerpo yo lo uso? Les voy a decir que ahora cuando ya salgo un ratito afuera a la calle o tengo calor, algo yo me voy a poner en la cabeza. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me dicen por ahí? ¡Ah! ¿Un sombrero? ¡Ay! ¡Un sombrero! ¿Otra cosa que me puedo poner en la cabeza? ¿Una pañueleta? ¡Oh! ¡No! ¿Algo más, chicos? ¡Un gorro! ¡Un gorro! ¡Muy bien! ¡Un gorro! Voy a sacar, a ver. ¡Sí! Acá tengo un gorro. ¡Muy bien, chicos! Ahora, uno más, ya, chicos, para que ustedes, esto sí, ustedes van a saber. A ver, es pequeño, lo uso con mi mano, lo manejo, aplasto los botoncitos y me sirve para prender el televisor. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, ¿qué me dice por ahí? ¡Alexia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tú sabes! ¿Qué será? A ver, chulio, ¿qué me dice? ¡Muy bien! ¡Es el control remoto! ¡Muy bien! Voy a sacar, a ver si está acá. ¡Sí! ¡Es el control remoto! ¡Muy bien, chicos! A ver, yo les pregunto acá, tengo la cuchara, tengo el gorrito, ¿ustedes usan estos objetos? ¿Qué me dicen? ¡Sí! ¡Usan! ¡Muy bien! Estos de acá son objetos que usan y a ustedes también les gusta, ¿no? Como digo, el gorrito, para la cabeza, para comer y para mirar el televisor. ¡Muy bien! ¿Y dónde lo encontramos? ¡En la casita! ¡Muy bien! ¿Y en qué momento lo utilizan? ¡Ah! Cuando, ya dijimos, cuando lo necesitamos, ¿no chicos? ¡Muy bien! ¿Y qué características tienen estos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué características? ¡Ah, claro! Este podemos decir que es de tela, que sirve para aquello del calor, del sol que me cubre. Este que más decimos es de metal, que me sirve para comer. Este que nos sirve para encender el televisor, es de plástico, tiene sus botoncitos con números. ¡Muy bien! Son objetos que estamos viendo sus características que tienen, ¿no es cierto, chicos? ¡Muy bien! ¿Y ustedes creen que estos objetos que tenemos en la casa nos gustan a nosotros? ¡Claro que nos gusta! Porque con estos objetos yo puedo hacer muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Les pregunto, ¿podemos agrupar objetos en la casa? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¡Ah! ¡Muy bien! Otros están pensando. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para qué queremos jugar agrupando? Para divertirnos, para aprender. ¡Muy bien! Bien, chicos, voy a dejar acá los objetos y les voy a decir el propósito del día de hoy. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender? Acá dice que los niños y las niñas realicen comparaciones y agrupaciones libres, utilizando diferentes objetos que tengan en casa. Muy bien, entonces yo voy a poner acá los objetos, nuestro propósito que eso vamos a hacer. Chicos, miren, yo estoy en polvo. He venido de polito, con mi buzo, pero necesito ponerme mi mandil. Voy a buscarlo. Ya, chicos, parece que ya es mi mandil porque quiero ponerme. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces voy a traer mi mandil, chicos. A ver, vamos a ver. Miren, chicos, acá lo tengo, mi mandil. Les voy a presentar a ustedes. ¿Qué les parece si yo me pongo mi mandil? A ver, me voy a poner mi mandil. Pero ustedes están viendo qué cosa, cómo está este mandil. ¿Lo observaron cómo es este mandil? ¿Sí? Ah, y este mandil, ¿qué tiene? ¿Qué cosa tiene este mandil? Muy bien, tiene manchitas, muchas manchitas, o pocas manchitas, muchas manchitas. ¿Y son de colores o no? Sí. A ver, Danilo, ¿qué color es? Rojo. Muy bien. Diana Camila, ¿qué color? Amarillo. A ver, Génesis, ¿qué color? Verde. Muy bien. A ver, ¿qué me dice Evans? ¿Qué color? ¿Qué color es acá? Azul. Qué bien, chicos, ustedes me están viendo que son manchitas de colores. Pero, ¿qué puedo hacer con estas manchitas yo? ¿Lo podré juntar? ¿Qué me dicen? ¿Se podrá juntar? Ah, sí. ¿Y cómo lo puedo hacer? A ver, ¿qué color es tu preferido? A ver, Christopher, ¿cuál te gusta? ¿El amarillo? El rojo. Ah, ya lo voy a sacar el rojo y vamos a juntarlo, agruparlo. ¿Qué les parece por color? Empezamos con el rojo. ¿Qué les parece que estas manchitas lo voy a pegar en las partes de mi cuerpo? ¿Ya, chicos? A ver, rojo lo voy a pegar en mis brazos. Muy bien. Voy a sacar otro rojito. Muy bien, acá. En el otro brazo. Voy a sacar, uy, otro rojito. Muy bien, chicos. Acá también tengo otro brazo. ¿Dónde hay otro rojo? Muy bien. Ustedes me están avisando. A ver, acá. Rojo. ¿Dónde hay otro rojo? Acá. Muy bien. Otro rojo acá. ¿En dónde estoy pegando los rojos? En mis brazos. Muy bien. Chicos, los rojos en mis brazos. ¿Otro color? ¿Qué es? ¿Cuál? Los amarillos. Los verdes. Ya, los verdes. Los verdes lo voy a pegar en mis piernas. Ya, chicos. A ver. Los verdes los saco y los pego en mis piernas. Muy bien. A ver, por acá lo voy a poner en mis piernas los verdes. Acá está. Lo estoy pegando. Tengo otra pierna. Lo voy pegando acá. Miren, chicos. Lo estoy sacando del mandil. Y lo voy pegando en mis piernas. Ya. Muy bien. Acá en mi mandil lo vamos a dejar los colores azules. ¿Y los amarillos? ¿Dónde quieren que lo pegue? ¿A qué me dicen? Ya, Jaida. ¿Dónde quieres que lo pegue? ¿En mi cabeza? A ver, en mi cara lo pego. Muy bien. Lo pego acá. Y lo pego acá. Muy bien. ¿Qué he hecho yo? He agrupado por color. ¿Cuál? Las manchitas. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a otra cosa más divertida. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora los voy a sacarlos. De acá, lo que he pegado en mi cuerpito, que vamos a continuar con objetos que tengo en mi casa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Voy a dejar esto acá. Y luego vamos a continuar. Ya, a ver. Ya, lo dejamos acá con el mandirito. Ya, chicos. A ver, miren. Ahora voy a sacar la mesita. Y el gorrito, esto lo voy a guardar también. Y vamos a continuar. Ya, muy bien. A ver. Yo tengo, ustedes tienen objetos en su casa. Muy bien. Yo también tengo objetos en mi casa y les voy a enseñar. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver. A ver, por acá tengo los objetos. Y les voy a enseñar a ustedes que también vamos a agrupar los objetos que tenemos en la casa. Porque con eso vamos a ver. ¿Qué tengo acá, chicos? Voy a sacar botellas. Voy a sacar acá también, miren, una latita. Voy a sacar tacitas. Tengo por acá linterna, embudo. Voy a sacar todos mis objetos que yo encontré en mi casita. ¿Ya? También juguetes. Ya, vamos a ver. Por acá. Y tengo acá también unas florcitas. Ya. Muy bien. Ahora sí. Y por acá también tengo unas cajitas. ¿Ya? Miren, tengo unas cajitas. Unas cajitas que yo también uso. Y lo puedo... A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar... ¿Cómo podemos agrupar? A ver, si decimos... A ver... Agrupar por... ¿Por qué, chicos? ¿Por color? Muy bien. Muy bien. Podemos agrupar por color. Porque estamos observando, ¿no, chicos? ¿De qué manera lo vas a realizar? ¿De qué forma? ¿Por qué vamos a agrupar? Entonces, nosotros vamos a agrupar. A ver, primero, ¿qué les parece si agrupamos por color? A ver, miren. Ustedes, ustedes también me van a decir, a ver, ¿qué color estoy agrupando acá? Muy bien. Rojo. Acá tengo... Ya agrupamos también agrupación de botellas. Agrupación... A ver, si hacemos por color, acá tenemos... Agrupación por color. Ya, chicos. Ya, esto también va acá, las flores. Y agrupamos acá. Ya. Muy bien. Ya se dan cuenta, agrupación por colores. ¿Qué color tengo acá? Observen. Color rojo. El verde amarillo, ¿no? Muy bien. Ahora podemos agrupar también por forma. A ver, si ustedes ven... Miren, por ejemplo, si yo saco esta tapita, ya, por acá, miren, yo digo acá, son formas de un círculo, ¿no? Miren, también tenemos formas de círculo. Y acá también esta parte, ¿no? De la base de la lata. También si nosotros observamos, de acá la forma de donde la tacita, también forma circular, ¿no? Y las tapitas también de las botellas, también, miren. Chicos, también, ¿no? Tiene la forma de círculo. También tenemos las cajitas, miren, las cajitas, también forma de un cuadrado, miren, chicos. ¿Lo ven? Forma de un cuadrado, también de rectángulo. Son cajitas que podemos agrupar por su forma. También puede ser por tamaño. Muy bien. Si yo comparo esta botella con esta botellita, ¿qué decimos? Este es grande y este es pequeño. Muy bien. Miren, yo tengo acá, por ejemplo, este es un carro, ¿no? Es un juguete. Si yo comparo con este carrito, ¿qué decimos acá? Tamaño grande, tamaño pequeño. Y ustedes, si desean también aprender un poquito más, si este carrito yo lo pongo acá, y acá ya aumenta un tamaño más, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Grande, mediano y pequeño. Porque ustedes ya tienen cinco años, entonces ya estamos aprendiendo un tamaño más, ¿no, chicos? Bueno, chicos, todos los objetos que a ustedes les gusten casita, todos los objetos que tienen, ustedes van a recolectar, van a coger y van a hacer sus agrupaciones. Los juguetes que les gustan y van a dibujar lo que han hecho sus agrupaciones. Van a comparar, van a ver ustedes. Yo estaba comparando acá el color, la forma, el tamaño. No estoy agrupando, chicos. Y luego de eso, ¿qué hago yo? Yo voy a dibujar, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo agrupaciones. Muy bien. Ahora, después que yo ya he hecho mis agrupaciones, que ustedes ya vieron por color, por tamaño, por su forma, a ver, ¿cuál me ha gustado a mí acá? ¡Ah! Me ha gustado agrupar. Ah, yo voy a dibujar. Yo he agrupado las cajas. A ver, miren, dibujo las cajitas. Agrupación de cajitas. ¿Ya? De cajitas. Muy bien. ¿Qué más he agrupado? Ah, he agrupado por tamaño. La botella. Una botella con... Grande. Grande. Una botella grande. ¿Y qué más, chicos? Una botella. Una botella pequeña. Muy bien. Y también hemos visto las tapitas, ¿no? Ah, hemos agrupado tapitas de forma circular. Muy bien, chicos. Y también un carro grande que hemos agrupado. Y un carro pequeño. Miren, chicos, ustedes saben dibujar. También muy lindo en su casa. Y estoy yo dibujando mis agrupaciones. Ahora, chicos, a ver. Yo les voy a decir. Todo esto que hemos hecho, les voy a preguntar a ustedes. Entonces, ustedes, al hacer esto con los objetos, ¿ustedes se divierten? ¿Con los objetos? Sí, se divierten. ¿Con qué otros objetos pueden divertirse? Con muchos objetos que tienen en la casa. Entonces, viendo todo esto que yo hice, ustedes en su casita van a hacer el reto. ¿Cuál es el reto que van a hacer? Entonces, van a ustedes jugar con los objetos que les gusta escogiendo de su casa. Y luego van a realizar sus agrupaciones y van a dibujar. Y eso van a enviar su evidencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, el día de hoy ha sido una clase muy interesante para ustedes. Y espero que lo hagan en su casita y envíen sus evidencias. Un abrazo para ustedes y me despido hasta la próxima clase. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos!